Buenos días, amigas y amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy ya veintiuno de abril, ¿no? ¿Cómo han descansado? Ya se nos va el mes de abril, veintiuno de abril, tenemos el día de hoy a la luna en la constelación de Capricornio a cuatro grados del signo de Capricornio, ¿no? Es un día pues definitivamente para atemperar las emociones y ver cómo vamos resolviendo los problemas, nos indica esta luna. Es un día bastante importante, tenemos pues, hemos tenido en estos dos últimos días comentarios, noticias muy controversiales con respecto también a la farándula. Y el día de hoy nos toca a nosotros trabajar nuestro jueves de infieles. Sí, nuestro jueves de infieles, amigas y amigos. Mi hachiro, todo lo que está en el ojo de la tormenta, ¿no? Hoy hablaremos qué va a pasar ahí. Y ya saben también, chicas y chicos, de que las líneas del WhatsApp y de teléfono están abiertas para que ustedes envíen sus WhatsApps o para que hagan sus llamadas. Sí, el día de hoy también van a poder hacer sus llamadas en vivo y acá les responderemos. Por acá abajo está el número 933, es 422937. Por acá abajo me dicen que sale en un segundo el número, ¿ok? Para que ustedes puedan realizar sus llamadas y también sus WhatsApps, ¿no? Llamen o escriban su WhatsApp y acá les contestaré sobre lo que desean saber. 933, perdón, 933422937, amigas y amigos. Y bueno, vamos ahora, por favor, a continuar con nuestro diccionario de sueños. Así que ya estarán listos con su lápiz y su papel para que puedan apuntar lo que significan los próximos sueños. Muy bien. A ver, a veces vamos a hablar ahora del tema de qué es soñar con una casa, ¿no? ¿Qué es en sí lo que significa, pues, cuando tú sueñas con una casa, ¿no? La casa es tu intimidad, ¿no? Una casa significa, pues, tu intimidad, las diferentes habitaciones de tu casa son las diferentes áreas de tu vida, ya sea, pues, tu parte íntima, tu parte social, lo que es la sala, tu habitación, tu parte íntima, la cocina, cómo estás manejando, tu economía. Cada una de las habitaciones de tu casa tiene un significado, ¿ok? Pero, ¿qué es cuando yo, por ejemplo, sueño que estoy de pronto construyendo, ¿no? Construyendo mi casa. Este es un sueño, por ejemplo, que a lo mejor tengo yo porque quiero, tengo el deseo de comprarme una casa, de tener una casa propia y por eso estoy soñando que estoy construyendo mi casa. Puede tener que ver, sí, definitivamente puede tener que ver, pero en realidad cuando tú sueñas que estás construyendo tu casa, lo que te indica este sueño es que tú estás construyendo también tu interior, porque tu casa es tu interior, es como tú te ves como persona, como ser humano, lo que entregas hacia los demás, ¿no? Tu parte espiritual. Si yo estoy construyendo en mis sueños mi casa, estoy construyendo mi forma, cómo me ven los demás, mis principios, los valores que voy a dar hacia los demás y hacia mí mismo, ¿no? Mi mundo interior, de eso te habla, la construcción de tu casa en tus sueños. ¿Y qué cosa pasa si yo sueño pues con una casa hermosa, grande, rodeada de jardines, de una decoración bonita, ¿no? Me dice pues ese sueño de que definitivamente viene un periodo positivo, muy bueno para mí, ya sea en el campo de la economía, ¿ok? Voy a crecer probablemente, económicamente van a venirme nuevas propuestas que me van a permitir crecer en el campo económico, que yo pueda mejorar, florecer en los negocios. Este es un sueño muy, muy, muy bueno, ¿no? ¿Y qué cosa pasa si tú sueñas que vives en una casa y de pronto esta casa se está derrumbando, ¿no? Estoy ahí, hay que tener mucho cuidado porque nos está hablando, nos está hablando de que los proyectos que tú tenías en mente, de cómo tú estás manejando en sí tu casa, tus seres, las relaciones con tus seres queridos, tu negocio, pues está a punto de colapsar. No estás haciendo bien las cosas, tienes que analizar qué está pasando antes de enfrentarte a una severa pérdida, ya sea económica o también de ruptura con tu familia. Y qué pasa si sueño que la casa está sucia, está pues desordenada, ¿no? Me dice que definitivamente ahí tienes que analizar también qué está ocurriendo en tu casa, los problemas, el sueño te anuncia, ¿no? Esta casa, las energías no están bien, te dice, si la sueña es sucia, no están bien, hay mucho desorden. Tú tienes que analizar el desorden en tu interior, porque recuerda que tu casa eres tú, tienes que analizar el desorden en tu interior y ordenarte para poder ordenar la energía de tu casa y también los asuntos que tienen que ver con tu hogar, con tu economía, con tu trabajo. Ahí sí yo te sugeriría, si tú sueñas con una casa sucia, que realices rápidamente, rápidamente, como se llama, la limpieza de tu casa, ¿no? Pues sencillamente, si lo quieres hacer tú mismo, porque te está hablando la energía de la casa que eso está mal, ¿no? Puedes poner ahí, pues, en un baldecito de tres litros de agua, agüita de cananga, puedes poner el jugo de tres limones, lejía y trapear. Y cambiar de posición todas las cosas y poner inciensos en cada habitación. Porque definitivamente ahí la energía no ha estado bien y necesitas mejorarla. Y eso es lo que te estaría indicando el sueño, ¿ok? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si tú sueñas que tu casa, tu casa que es bonita, bella, tú la sueñas de que está, pues, rota por algún sitio, ¿no? Derrumbada, derrumbada. No se te está derrumbando en ese momento, no, ya está rota, ya está mal. Está descuidada. Pues te dice que los actos que tú has estado haciendo, tus acciones, ¿no? Fuera de lo correcto, tus acciones negligentes, ¿no? Te han llevado hasta ese punto. Ya sea en tu vida personal, en tus finanzas y en tu familia. Ojo con eso, ojo con eso. A revisar también lo que estamos haciendo mal, amigas y amigos. A revisar lo que estamos haciendo mal. Recuerden que las líneas del WhatsApp y de teléfono, de teléfono, están abiertas para que ustedes puedan hacer sus llamadas en vivo. Acá estamos esperando sus llamadas y también sus WhatsApps para contestarles el día de hoy en vivo. Pueden llamar o escribir al 933-422-937. Ahora, ¿qué es soñar con el árbol, no? Qué bonito la naturaleza, los árboles, a mí me encanta la naturaleza. Me encanta, por ejemplo, ir y si me voy caminando, por ejemplo, por un parque y veo un árbol hermoso, ponerme al costado del árbol, colocar las manos para llenarme de esa energía de la naturaleza, ¿no? Eso es hermoso, ponerme descalza, pisar el césped para poder conectarme con la tierra. El sueño de soñar con un árbol en verdad es simpático, sobre todo si tú ves un árbol frondoso que da frutos hermoso, eso te habla de que tú, todo tu trabajo, tu esfuerzo va a dar frutos positivos para ti. Eso es muy bueno. Y si sueño con un árbol y veo uvas por ahí, ¡ah! Próxima, va a crecer la familia próximamente. Un embarazo a la vista nos habla eso. ¿Y qué cosa pasa si yo me siento que estoy debajo del árbol, protegiéndome con la sombra que me brinda el árbol? Pues me indica de que van a llegar buenas noticias para mí. De pronto, esa promoción y el trabajo que estoy esperando, ese viaje, la oportunidad de iniciar esos estudios, ese dinero que me hacía falta, me va a llegar, ¿no? Estoy bajo la protección de la naturaleza y de la prosperidad. Y las cosas van a empezar a fluir para mí, me indicaría ese sueño. ¿Y qué pasa si yo pues no siento de que en el sueño me veo de que estoy como niño subiéndome por los árboles, ¿no? Subiéndome por los árboles, jugando. Digo, uy, me he soñado subiéndome por los árboles. Eso es bueno, eso es bueno, indica de que tú estás trabajando con esfuerzo, sin olvidar a tu niño interno, en crecer. Y vas a poder lograr el camino que estás buscando, ¿no? Yo quiero a lo mejor mejorar, en qué sé yo, me sueño subiendo por un árbol, estoy trabajando en ello. Es complicada la meta, pero yo la voy a lograr, me dice ese sueño, ¿no? Yo la voy a lograr. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si sueño de que me subo a un árbol, pero hay una casa de un árbol y yo me estoy refugiando en esa casa de ese árbol, ¿no? Así como cuando los niñitos juegan. ¿Qué cosa me dice ese sueño? Ahí sí me indica de que no estoy siendo claro con la situación que tengo a mi alrededor. No estoy evaluando mis problemas, no les estoy dando solución, estoy actuando de manera escapista ante mis problemas. Así que, como ya saben, es bien importante analizar cómo es el sueño, las características del sueño, amigas y amigos. Hola, buenos días. A ver, vamos a empezar a contestar porque el día de hoy yo quiero tener contacto, amigas y amigos, con ustedes al 100%. Recuerden que pueden mandar su WhatsApp al 933-422-937 y también hacer su llamada en vivo. ¿Qué me dice acá? Hola, buen día, me llamo Flor. Quisiera saber qué siente mi pareja de mí, ya que cambió mucho en todo. Su signo de él es sagitario, del 11 de diciembre del 90. Vamos a ver acá qué es lo que piensa la pareja de Flor, ¿no? Acerca de ella, ha cambiado. Dice, bueno, al parecer este chico ha cambiado, Flor, porque ustedes habían tenido un conflicto, ya un problema. Y bueno, la relación después de ese conflicto ya no se ha superado. Ya no, digamos, se han dicho probablemente cosas feas, desagradables, y esta relación pues ya no se ha superado. Considero de que todavía tienes sentimientos por ti, esta persona aún hay sentimientos, pero a ti te veo muy agobiada, muy agobiada, Flor. Ten un poco de paciencia y trata de manejarte con mucha prudencia y sé afectuosa, cariñosa con él para que las cosas mejoren. Veo yo acá de que tú incluso habrías pensado en caramba, ¿no? En si a lo mejor ya esta relación se acabó, ¿no? Ya se acabó y a lo mejor yo tomo distancia de él. También has estado pensando si es que él por ahí ha estado haciendo de las suyas por otro lado. Caramba, Flor. Bueno, conversa con tu pareja, activa nuevamente el lazo de amor y pasión entre ustedes, ¿ok? A ver, ¿qué más me estaban diciendo acá? Buenos días, buenos días, buenos días. A ver, me dice, ajá, alguien me pregunta, Miguel, me dice, ¿qué significa soñar con demonios? Bueno, definitivamente ese no es un sueño positivo, no lo es. Si tú, Miguel, has soñado con demonios, me escribe desde Lamas, yo te sugeriría, te sugeriría que definitivamente analices lo que tus creencias, tus creencias espirituales. Cuando hablamos de creencias espirituales, no estamos hablando de que debes de pertenecer a una religión, no. Estamos hablando acerca de tus creencias espirituales, de cómo tú ves la parte divina, la parte también oscura. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Cómo han estado oyendo tus pensamientos? Probablemente, probablemente también estás siendo atacado por entidades negativas que buscan tu energía. Este tipo de entidades busca tu energía. Lo que requieres es protegerte para que estas entidades no te, digamos, no te demonicen, no te vayan a quitar tu energía, no, no te chupen tu energía y después se generen muchos problemas. Tienes que analizar también ahí, Miguel, cómo estás manejando tu vida íntima, ¿ok? Tu vida pasional, tu vida sexual. La parte, el demonio está también muy signado a ese lado, pero llevado de una mala forma. Entonces, tienes que analizar qué está pasando también ahí y tus ideas, ¿ok? Muy bien. Sánchez me dice, no me dice dónde me escriba, me dice que es Capricornio del primero de agosto del dos mil uno. Y él quiere saber cómo le va a ir este año en lo que él se está proponiendo. Ajá. Quiere saber cómo le va a ir este año Capricornio Sánchez del primero de agosto del dos mil uno. Cómo le va a ir en lo que él se está proponiendo. Pues bien, yo considero de que este es un año muy importante para ti, sin duda alguna, Sánchez. Y me dice el tarot, ¿ok? De que en la medida en que tú hagas las cosas bien, en orden, mantengas el orden de tus proyectos, hagas las cosas justas, correctas, estos nuevos inicios que tú estás tomando, van a ser muy positivos y tú vas a ver el avance de ellos a lo largo de este año. Considero de que te va a ir definitivamente bien y vas a tener motivos para celebrar, ¿ok? Para celebrar tus logros, querido Ángel. No, Villarreal me parece que es, ¿no? Sí, querido, sí. Pero era el signo de Capricornio. Se fue pasando. Me dice aquí, gracias, que Dios me bendiga, me dice Sara, muchas gracias, Sara, a ti también, muchísimas gracias. Recuerden que las líneas están abiertas para que escriban sus WhatsApps y hagan sus llamadas. 933-422-937 es el número de los contactos para que envíen sus WhatsApps, pero también para que llamen si quieren hablar en este momento conmigo y hacer sus preguntas en vivo. Muy bien, habíamos estado viendo también desarrollando el día, el día, ¿qué día rige hoy? Hoy estamos a jueves. ¿Qué podemos hacer este día, no? Hoy lo rige el magnánimo Júpiter, ¿no? Hoy está regido por Júpiter, amigas y amigos, y el color, el color de nuestro bello, nuestro bellísimo Júpiter, que nos brinda bendiciones, ¿no? En casi todos los aspectos de nuestra vida, es el color azul fuerte, es un color azul encendido, también el celeste, ¿ok? Y el morado. ¿Y qué se puede hacer el día de hoy? ¿A qué nos brinda, qué nos brinda esta energía? ¿Qué podemos trabajar? Pues podemos trabajar el tema de las negociaciones, ¿ok? Hoy es muy bueno para tú que deseas emprender de pronto algún proyecto, tú que deseas de pronto conversar con tus amigos de alguna negociación, ¿no? Hoy es muy bueno para que tú negocies para tus proyectos, para tus iniciativas. Hoy es muy bueno también para que tú analices cuáles son tus filosofías de vida, qué es lo que quieres, hacia dónde quieres crecer, verla, emprender de pronto un viaje. Jueves rige Júpiter, los viajes, de pronto un viaje al extranjero, ¿no? Ya sea con motivos de aprender, ¿no? De este, ¿cómo se llama? Con motivos de estudiar una carrera, iniciar también en estudios. Este es un día excelente, la energía está hoy para ello, amigas y amigos. ¿Y cuál es el mensaje que nos deja un ángel, ok? Que nos deja el ángel para el día de hoy, que nos dice, ajá, El arcángel Metatrón nos habla el día de hoy. No es el arcángel del día, ojo, es el arcángel Metatrón que nos quiere brindar el día de hoy su mensaje. Este es uno de los arcángeles, digamos, el más fuerte, ok? El más fuerte al lado de Miguel, que está pues con la parte espiritual. Vale, ¿y qué nos dicen? Tienes un vínculo con los niños, ajá. Especialmente posees un don de ayudar a los infantes sensibles. Estoy segura de que este mensaje toca a más de una persona que nos está sintonizando el día de hoy. Estoy segura de ello, ¿no? No hay que olvidar también a nuestro propio niño interno, amigas y amigos. No hay que olvidar a nuestro propio niño interno. Y muy bien, nos vamos a una pausa, me indican por acá, pero regresamos con sus llamadas. Regresamos con sus llamadas y con las últimas noticias que hemos tenido del espectáculo. Ajá, nos vamos a una pausa, nos vamos a una pausa, me indican por acá. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Vivamos juntos la emoción con el deporte que mueve el mundo. Comparte con nosotros los goles, triunfos y todo el análisis del deporte rey. Encontremos juntos el verdadero rumbo del deporte en La Brújula. Por Fuego TV, enciende tu vida. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. ¡Regresa al cole con Tailoy! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos acá de vuelta con ustedes hoy, día jueves. Ya estamos casi finalizando la semana. Jueves de Júpiter. Jueves para empezar nuestras iniciativas, nuestros proyectos, nuestros estudios para hacer buenos negocios. Hoy es el día. Y tenemos el día de hoy también a la luna en la constelación de Capricornio. Así que hay que aprovechar esa luna, esa luna seria. Esa luna que te dice, bueno, ok, yo voy a aterrizar mis planes, mis proyectos. Quiero hacer las cosas bien para mí y tomar decisiones correctas, ¿no? Hoy estamos con esta luna maravillosa que nos acompaña. Y bueno, vamos a desarrollar el día de hoy. Hoy tenemos nuestro Jueves de Infieles. Recuerden que las líneas están abiertas para que envíen sus mensajes de WhatsApp con sus preguntas, pero también pueden hacer sus llamadas en vivo. Por acá, me dice por acá, acá. Y también mensajes, envíen sus mensajes, amigas y amigos, que acá los estamos esperando. El día de hoy vamos a desarrollar el horóscopo del amor. ¿Cómo le va a ir a cada signo en el horóscopo del amor? Pero vamos rápidamente acá con nuestra amiga Sara de San Juan del Urigancho. Saludos a San Juan del Urigancho. Ella nos pregunta, ¿qué piensan de mí sus hermanos? ¿Qué piensan de ellas sus hermanos? Si la van a apoyar, dice. Ajá. Si sus hermanos van a apoyar a Sara, ¿ok? ¿Van a apoyar sus hermanos a Sara o no? Bueno, yo considero de que definitivamente ahí ya sí que hay un tema bastante complicado, Sara. Considero de que sí te van a apoyar, sí. La familia dice que sí te va a apoyar, Sara. Pero veo acá de que, si tú estás viendo un tema que tiene que ver con la parte económica, ¿ok? Me dice acá de que, te veo como que te va a venir un ingreso para ti, ¿ok? Un ingreso para ti de dinero, de platita. Y veo acá de que tus hermanos, ¿ya? Sí van a apoyarte. Tienes que hablar con ellos. Tienes que hablar con ellos acerca de ciertas situaciones económicas de pronto que tú estás requiriendo. Y ellos van a apoyarte, querida Sara. Vamos rápidamente con el horóscopo del amor. El horóscopo del amor para esta semana. Rápidamente, con una que le espera a Aries. Aries, considero de que esta semana en el amor vas a estar pasándola muy bien. Definitivamente te esperan gratos momentos al lado de la pareja, Aries. Las cosas por ahí van a ir bien. Bien, disfruta. Y si estás solo, si estás solita, amigo o amiga de Aries, pues esta es una semana para que actives, pues, la coquetería, la conquista. Ahí vas a estar tú muy bien, Aries. La gente del signo de Tauro. Tauro, esta es una semana para los cambios para ti, Tauro, en el amor. Una etapa se acaba, una etapa concluye, Tauro, para ti en el amor. Pero también veo de que es una semana importante porque si la relación había estado fría, pues, la persona especial para ti se acerca con algún detalle, ¿no? En actitud de amor y de sentimiento. Géminis, Géminis, esta es una semana para que interiorices tus emociones a nivel de sentimientos. Géminis, ¿a quién quiero? ¿A quién? Sobre todo, si has estado muy indeciso últimamente con la pareja, con tu parte emocional, si hay más de una persona en tu vida. Tienes que interiorizar con quién quieres estar. Recuerda que el que mucho abarca, poco aprieta, Géminis. Cáncer, Cáncer, esta es una semana importante. Regresa una persona del pasado para ti, Cáncer. Regresa una persona, recibes noticias, sabes de esa persona por algún motivo, tal vez por las redes sociales. Pero el saber de esta persona te va a traer muchísima calma, muchísima tranquilidad, armonía. Esta es una semana, Cáncer, para que tú te reconectes con tus sentimientos. Ve al mar, medita frente al mar para que estés en armonía contigo mismo. Leo, Leo, esta es una semana definitivamente para la pasión, para la pasión, para el amor, mi querido amigo de Leo. Cuidado, cuidado con las trampas en el amor. Si estás con pareja, no trampés, Leo, no trampés. ¿Por qué te vas a meter, dice este dos de espadas, en un lío que ni tú te imaginas? Así que ya sabes, por acá se ríen, dice, hay unos leos y se están riendo. Virgo, Virgo, esta es una semana para ti importante en el amor. Porque si has estado en una relación, vas a querer dar el próximo paso, estabilizarte, que esta relación ya sea como que mucho más seria. Y si ya estás con la pareja, pues definitivamente juntos van a querer planear un viaje. Libra, Libra, esta es una semana para ti en el amor, en que tú tienes como que las ideas súper concretas, súper concretas en qué es lo que quieres en esa relación de pareja, en cómo estás en esa relación de pareja, o en si te gusta esa persona, tú ya, como dices, ahora le hablo, ahora voy y yo me declaro y ya veo, porque yo quiero que esto se dé, que se inicie acá. Esto o va o no va. Ya tú ya definitivamente estás decidido, Libra. Decidido te veo yo acá. Solamente, solamente te voy a decir de que en esta convicción tan fuerte que tú tienes de ir a demostrar tu afecto y todo lo demás, dejes atrás el orgullo, ¿ok? Escorpio, escorpio, esta es una semana en el amor para ti, en el que definitivamente tú estás pues con toda esa energía que gasta, ¿no? Que llama al sexo opuesto, mi querido amigo escorpión, vas a estar como que si habías estado teniendo problemas con la pareja, ¿no? La carta de la fuerza dice de que tú vas a utilizar tu sex appeal, tu habilidad, tu inteligencia para poder poner las cosas a tu favor en la relación de pareja, ¿no? Hay alguien, veo yo acá, que te gusta mucho y definitivamente quieres un cambio. Estás en un proceso muy fuerte de cambios para ti a nivel sentimental, a nivel amoroso. Una etapa acaba y otra nueva. Se inicia. Y bien, vamos a ver acá qué nos dicen, nos están sonando acá nuestros amigos del WhatsApp. A ver, me escribe Luis Ángel, es el 18 de mayo del 82, es él, él quiere saber sobre su hija, ajá, su mamá se la llevó, no sabe nada de su hija, no puede comunicarse con ella, él quiere saber si su niña va a regresar a vivir con él. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver acá Luis Ángel, vamos a ver si tu niña va a regresar a vivir contigo. Caramba, qué pena, ¿no? Qué pena, cuando hay separaciones, los hijos son los que más sufren. Si las personas no son lo suficientemente maduras para enfrentar las separaciones y darse cuenta de que los hijos no tienen que ver nada en el tema de las separaciones y que nos tienen que estar incluidos en sus batallas, ¿no? Vamos a ver acá si tu hija va a regresar a vivir contigo. Hay problemas, veo yo acá. A lo mejor la mamá de tu hija se la ha llevado a la niña a otro sitio, yo no la veo cerca, es como si hubiera hecho un viaje a otro lugar, definitivamente. No veo a esta niña cerca, me dices tú que ella no te deja ver a la niña, ¿ok? Veo yo acá de que tú vas a tener que iniciar, me dice aquí el tarot, sí, esta chiquita no está cerca. Es que tú tienes que buscarla también, tú tienes que ir definitivamente con la justicia. Me habla claramente acá las cartas Luis Ángel con la justicia, poner en regla temas que tienen que ver con documentos, con papeles. Es presionar a esta señora con la justicia para poder ver a esta niña. Yo te veo muy triste, Luis Ángel, muy triste. Y ¿sabes qué? Veo de que tu niña también está pasando por un periodo de mucha tristeza. La veo desorientada, la niña. Ella se quisiera comunicar contigo, veo yo acá, ¿no? Que vuelva a vivir contigo por el momento, no lo veo, pero sí veo que vas a tener que accionar con la justicia para hacer valer tus derechos paternales. A ver, acá qué me dice. Hola Suhey, buenos días, un gusto escucharte. Soy lady del 5 del 10 del 84. Quiere saber cómo le irá en su proceso de alimentos. Lady del 5 del 10 del 84. ¿Cómo le irá en su proceso de alimentos? Vamos a ver acá. Recuerden, amigas y amigos, que si desean una consulta personal conmigo de lectura de tarot, de lectura de cartas, de trabajos, pues mis números están por acá abajo. Ustedes pueden llamar para hacer sus citas al 992-848-247 o también al número que se contactan para mandar sus whatsapps, ¿no? Al 933-422-937. También pueden sacar sus citas. A ver, lady, ¿cómo te va a ir en tu proceso de alimentos? Bueno, yo creo que este es un tema que ya lo vienes arrastrando bastante tiempo. Realmente, lady, no veo una solución rápida a este tema. No la veo, sinceramente. Me parece que tienes que viajar a otro lado para ver este tema de juicio, algo por el estilo. Mira, necesitas esperar por lo menos el promedio de seis meses para que a nivel de documentos, de papeles, las cosas vayan favorablemente para ti. En este proceso. Pero considero, considero, lady, de que ya para el mes de enero del año entrante vas a tener el proceso resuelto a tu favor. ¿Ok? ¿Ok? Quiere preguntarme sobre su situación sentimental. Ajá. No sé si seguir en mi relación. Soy casada, pero me engañó. Ajá. Y hoy estamos en los jueves infieles. No sé si cambiará o separarme. ¿Cuáles son sus sentimientos de él hacia mí? Vamos a ver acá. Vamos a ver, Lisset. ¿Cuáles son los sentimientos de tu esposo hacia ti? Ajá. ¿Qué pasa? A ver por acá. A ver, ¿cuáles son los sentimientos de su esposo, de Lisset, hacia ella? Pues bueno. Es verdad, el hombre le ha engañado. Claramente estas cartas me dicen. Él está muy arrepentido. Está muy arrepentido por esta traición que él te ha hecho. Y que lo ha puesto de cabeza ante tus ojos. Definitivamente. Ya lo veo muy arrepentido. Parece ser que esté moqueado. Lo veo acá llorado este hombre. Él está decidido, dice acá, a querer recuperar la relación. ¿Y qué siente por ti? ¿Qué siente este señor por ti? Bueno. Quiere volver, sin duda alguna. Él tiene un sentimiento aún hacia ti. Más allá de este tema de amor desbordante, que no lo veo. Yo veo acá de que él siente que ustedes tienen una relación de mucho tiempo. ¿Ok? Y como que estar contigo para él ha sido una suerte, definitivamente. ¿No? Ha sido una suerte poder compartirte, tenerte como esposa, como compañera. ¿Ok? Y lo que yo veo acá es que él tiene como un sentido muy protector del lazo de unión entre ustedes dos. Y se siente solo ya cuando no está contigo. Si te conviene volver con este señor, si tú vas a volver con él, pues definitivamente cántale la cartilla. Y sé muy seria, la carta de la justicia te indica acá, ya, sé muy seria con respecto a este tema, porque dice que tú todavía lo quieres. Tú todavía estás enamorada, aún tienes sentimientos, te dicen esta carta, estas cartas le hice por él. Así que, dale pues una oportunidad, pero definitivamente sé muy seria en cómo vas a replantearle, ¿no? Esta nueva oportunidad para que no vuelva a salir con sus gracias, ¿no? Es una pena, realmente, ahora que estamos hablando de este tema del ISEC, pues hace poco, no hace dos días, la televisión de nuestro país nos mostró también de que dos figuras importantes en nuestra televisión estaban también siéndole infiel a sus esposas, ¿no? El chino y el chino y el chico este, el otro, caramba, yo me olvido el nombre, me olvido, sería Oscar del Portal, ¿no? Oscar del Portal y el chino, pues estaban siendo infieles a sus esposas y se ha generado, pues, todo un problema, un conflicto. Ayer el chino salió en su programa a las once y media de la noche, pues, él pidiendo disculpas a su señora por lo que había pasado, ¿no? Una situación muy penosa, muy triste realmente. Pero acá le vamos a preguntar al tarot si Erika Villalobos va a perdonarlo al chino o no lo va a perdonar. Ya Erika Villalobos le dice, no más, no hay forma, te vas, o Erika Villalobos sí va a perdonar al chino. ¿Qué nos dicen las cartas al respecto? ¿Qué nos dicen? Caramba, el chino está, pero, pasando por una noche oscura ahora mismo. Lo veo, pero mal a este chino. Ajá. Ah, lo van a querer botar de la casa. Ya lo vi. Caramba. Sin embargo, yo veo acá de que él, ajá, él va a insistir definitivamente. Acá veo a su esposa. Uy, la señora está, pero, molestísima. Muy decepcionada la veo a ella. Muy decepcionada, furiosa, muy resentida con este señor. Ah, ella va a querer divorciarse. Caramba, ella va a hablarle acerca del divorcio. Porque está cansada de esta, de, o sea, le ha dolido mucho definitivamente esta situación. Ella va a querer, dice acá, la separación. Parece ser de que el chino ya anteriormente había cometido los mismos actos, ¿no? Fuera de su hogar. Y él ya estaba advertido de que si hacía una vez lo mismo, ella iba a divorciarse. Estaba con tarjeta María. Y ya me dicen por acá, los tramposos, me dicen, estaba acá con tarjeta María. Ya estaba con tarjeta roja ya ahora, ¿ya? Entonces, yo veo acá de que dice, la esposa ya le había dicho, te vas, se acaba. Y ella, veo yo acá de que va a querer divorciarse su, muy probablemente, sepamos en estos días de que de pronto ella diga, ¿no? De que ella quiere iniciar el proceso de divorcio con el esposo o ella misma, pues, en silencio, conversar con él y decirle, esto se acabó. Te vas de la casa. No quiero más de ti. Pues bueno, ya, la cosa por ahí al chino no la tiene muy bien, amigas y amigos. Aunque yo lo veo a él muy interesado en regresar con su esposa, en no romper el vínculo con su esposa, con su... Arrepentido. Muy arrepentido. Muy arrepentido. Se siente él inestable, piensa mucho en sus hijos, piensa que fue, dice, una tontería, una locura lo que él ha hecho. Y lo que yo visualizo acá es de que él va a buscar la reconciliación, aunque Erika ya se la va a poner difícil, se la va a poner definitivamente muy difícil a esta... al esposo. Muy difícil. Creo yo que las próximas seis semanas son de decisiones muy fuertes para la vida del chino en pareja. Y vamos a ver hacia el otro señor que también, que también a Oscar del Portal, que también engañó a su esposa, a Vanessa Kimper. ¿Qué va a pasar ahí? Dios mío, ¿qué va a pasar ahí? ¿Lo perdonará? ¿Lo perdonará Vanessa Kimper? O definitivamente le dirá, ya no más, se acabó. Porque ellos habían estado celebrando sus diez años de matrimonio días antes, ¿no? ¡Qué fuerte! Y la llevó a esta chica Fiorella a una reunión a su casa. Pero Vanessa Kimper perdonará a Oscar del Portal. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cartas más feas, por Dios! ¡Hoy no! Yo veo una ruptura. Una ruptura veo acá de que ella... Parece ser de que él ya... Es un poquito mentiroso, ¿ah? Ya medio jugadorcillo, lo veo ya. No es la primera vez que anda él en estos temas, ¿ah? Bueno, yo lo que veo acá es que definitivamente la esposa no quiere saber nada de él. Y lo más probable, por lo que me indica la carta, es que ellos se vayan a separar. Ya, ya no veo el divorcio aún. ¡Ojo con esto! ¡Ojo con esto! Yo no veo el divorcio. Yo veo una separación. Y que a lo mejor estén separados por un tiempo. Que él se vaya solo. Pero él, veo yo acá, en el tiempo va a estar detrás de ella. Detrás de ella. Para poder regresar con la esposa. ¿Ok? Para poder regresar con la esposa. Sí o sí, ella también va a pensar en divorciarse de él. En ver temas de papeles, de documentos. En cerrar el ciclo con ese hombre. Y empezar una nueva etapa en su vida. Pero yo veo el divorcio todavía. No lo veo cerca. No veo de que la decisión se dé. Pero sí veo una separación. Una separación momentánea. Aunque desde ya... Uy, se siente traicionadísima esta pobre mujer. Y lo que veo acá es que este señor va a buscar por todos los medios regresar con su esposa. Una pena realmente, ¿no? Chicos, bueno, chicos, chicas, ¿no? Porque esto pasa tanto del lado masculino como del lado femenino. Si tú tienes una pareja en tu casa. Tienes una pareja, pues, con la que has formado un hogar. Tienes tus hijos. ¡Respeta, pues! ¡Respeta! No estés causándole dolor a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Que son los que más van a sufrir. Y tú también vas a terminar después sufriendo como tonto ahí. Si ya las cosas no están bien, entonces, pues, conversa con tu pareja, sepárate o intenta resolver tus problemas, ¿no? Y, bueno, pues, no hagan eso. Yo también les quiero decir algo a las chicas, ¿no? Es muy importante el hecho de quererse, de amarse, de respetarse, de valorarse. ¿Qué buscas en una relación con una persona que ya tiene un hogar, que ya está casado? Ustedes saben de que el primer amor que uno debe de tener es uno mismo y debe de respetarse. Evidentemente, en una relación así, tú no vas a buscar amor, pues. Porque ahí tú no hay posibilidad de que tú tengas una relación estable ni nada similar. Es solamente el momento. Entonces, hay que tener ahí las ideas muy claras para que no causes dolor a otras personas. Ni tampoco, pues, ¿no? Tu imagen después quede mal, ¿no? Es bien importante, amigas y amigos, amarse personalmente. A ver, vamos a seguir contestándole a mis amigos. Ajá, me falta el horóscopo, me falta el horóscopo. Voy a correr así. Sagitario, Sagitario, en el amor. Esta es una semana donde pones las cosas al orden, ¿no? Si las cosas no estaban marchando bien con tu pareja, vas a decidir cortar y ser así radical, definitivamente, Sagitario. No más vas a decir tú en el amor y puede ser que te dediques más al tema de los negocios. Capricornio, Capricornio. Esta es una semana importante para que te dejes fluir en el amor. Te dejes fluir y las cosas vayan avanzando hacia ti positivamente. Probablemente, probablemente, hay un viaje o esa persona especial está en otro lugar y te vas a ir a encontrar con ella. Acuario, Acuario. Esta es una semana para ti en el amor en que tú te vas a estabilizar. En lo que tú buscas, en lo que tú deseas. Habías estado pasando problemas con tu pareja. Es momento de hablarlos. Es momento de resolverlo. Intenta no ser tan impulsivo en cómo tratas tus problemas. Porque puedes terminar hiriendo a tu pareja. Pisces es una semana muy positiva para ti en el amor. Si habías estado solo, termina. Termina esta etapa de soledad. Y lo más probable es que conozcas a alguien nuevo. A alguien nuevo en algún tipo de fiesta en la que vayas a ser invitado. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Quiero contestarles un poquito más antes de irme. Porque, Dios mío, hay un montón de personas que me han dicho. A ver, buenos días, Sugei. Soy del Mar, Sevilla. Ajá. Del año 74 y tengo un año separada de mi pareja. Por problemas de alcohol. Quiero saber si es un daño que le hicieron y si él piensa volver conmigo. ¿Y qué será de mi futuro? Vamos a ver si es que del Mar me escribe de Sevilla. A ver si es que va a volver con la pareja con la que estaba separada. Y si es daño. Bueno, yo creo que esta persona, ya tu pareja, definitivamente, sí, pues. Él está, tiene un problema definitivamente muy serio con el tema del vicio, ¿no? Estas cartas me indican eso. Yo lo veo de que él está también teniendo problemas con su forma de ser. No están bien las cosas para él. ¿Ok? Si hay posibilidades de retorno, sí las hay. Sí las hay. Pero hay un trabajo ahí que está impidiendo de que este hombre salga de estos problemas fuertes que tiene. Veo, sí veo daño. Si me preguntas, sí veo daño. ¿Ok? Las posibilidades de retorno están ahí. Pero son delicadas. Tendríamos que verlo más profundamente. Amigos y amigas, ya saben que si quieren una consulta personal conmigo, que yo misma te lea el tarot, pues definitivamente te sugiero, te doy mi número para que me llames. Me están llamando. Hola. Hola, ¿con los astros? Sí, hola, ¿cómo estás? Se saluda su hey, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días, mi nombre es Jonathan, soy del signo de Pisces. ¿Ya? Ok, Jonathan del signo de Pisces, cuéntame, ¿qué es lo que deseas saber? A mí, la pucha que siempre veo que curarme es la primera vez que quiero hacerte una consulta. Sí, dime Jonathan, te escucho. Mira, lo que pasa es que mi pareja es Acuario, ¿ya? Y nosotros ahorita tenemos un objetivo, una meta en mente que queremos cumplirla. Y quiero saber si es que se va a lograr porque estamos luchando por salir a irla. A ver, vamos a ver si la meta que tienes con tu pareja la vas a cumplir. Ok, acá te respondo. Bueno, yo creo que sí, definitivamente me indica la rueda de la fortuna que las oportunidades están ahí para ti con tu pareja para que esa meta por la que ustedes dos están trabajando se concrete y sea exitosa. Sí, sí, sí vas a lograr esa meta, cariño, definitivamente. Vamos a ver ahora acá, me dice, ¿cómo está? A ver, Osvaldo me escribe. Señorita, ¿cómo está? Buen día, les saludo muy cordialmente. Les haría saber cómo me va a ir en mi trabajo porque estoy, ajá, que me presentan. Ah, ahí también, ¿qué es? ¿Cómo le va a ir a Osvaldo? Ajá, en su trabajo. Vamos a ver, Osvaldo, cómo te va a ir en tu trabajo. Pues bien, Osvaldo, te comento de que en tu trabajo estás un poco cansado. Siéntese que las cosas no están funcionando como deberían, probablemente tampoco te están pagando lo que tú consideras que corresponde al esfuerzo que tú realizas a nivel laboral. Osvaldo, considero de que en un periodo de tiempo las cosas van a mejorar para ti a nivel laboral, Osvaldo, y te van a ir bien. Vas a ver la opción, Osvaldo, de mudarte de trabajo. Recuerden que si quieren una cita personal conmigo de lectura de tarot, de carta astral, pueden hacer sus citas al 992-8482-47 o al número que aparece en la pantalla. Acá me dice Karen, de 23 años, el signo de Capricornio, quiere saber cómo le va a ir en su relación sentimental. A ver, vamos a ver acá, Karen, cómo le va a ir en su, hay garamba las cartas, en su relación sentimental. Vamos a ver, Karen, pues bueno, veo acá de que has estado con conflictos, con problemas con la pareja. Hay que, creo que van a ir mejorando. Hay temas economía, de dinero también, que poner al orden ahí con la pareja, ¿ok? Mucho diálogo. Él es a veces un poco callado, no es muy comunicativo, Karen. Y eso también pues resulta siendo un impedimento en la relación. A ver, Aranceli dice acá, quiere saber, sí, ella es el 8 de noviembre del 97, quiere saber si va a volver con la pareja o no va a volver con la pareja. Ajá, quiere saber, bueno, Aranceli, yo veo complicado esta situación, yo considero de que definitivamente ya es una situación cerrada, ¿ok? Sobre todo porque el chico ya ha decidido que esto se acabó. Puede ser que él quiera acercarse como amigo, cosas así, pero para una relación de pareja a pareja, yo lo veo difícil. Bueno, ajá, me hubiera gustado contestar a todas las personas que me han escrito el día de hoy, pero bueno, hemos hecho lo más que he podido. Ya se me acabó el tiempo, me dicen acá, se acabó el tiempo, no damos para más, me dice producción. Recuerden que si quieren una consulta personal conmigo, pueden escribirme al número que aparece acá en pantalla, o también al 992848247, repito, 992848247, para que puedan hacer sus consultas personales a mi tarot o a la carta astral. Las quiero, los quiero un montón, cuídense mucho, que tengan un maravilloso jueves y aprovechen la energía del día. No lo olviden, bendiciones, bye. Gracias.